hola y bienvenidos a mi canal hoy día les voy a mostrar cómo hago esta agua para limpiar el cuerpo para hidratar para deshacernos de las toxinas o para llevar una vida balanceada o también para bajar de peso y ayudarnos con el sistema digestivo si quieren ver cómo hago esto sigan viendo el vídeo y aquí tengo cuatro tazas y media de agua purificada un limón entero y como 8 aproximadamente 8 pedazos de jengibre y un puñado de hojas de menta y vamos a utilizar un recipiente que sea preferiblemente de vidrio y no de plástico y vamos a llevar esta agua al refrigerador y la vamos a dejar reposando por un mínimo de 12 horas y un máximo de tres días yo normalmente la dejo reposando por dos días antes de empezar a beberla si esta es la primera vez que vas a hacer esto te recomiendo que uses la misma cantidad de agua pero con la mitad de los ingredientes y solamente dejes reposar el agua por unas 8 horas ya que mientras más tiempo la dejas reposando esta agua el sabor se pone un poquito más fuerte y algunas personas se le hace muy fuerte el sabor y no la pueden tomar fácilmente por eso poco a poco mejor déjala por unas 8 horas y luego por 12 horas y hasta dos o tres días máximo para bajar de peso les recomiendo tomar un vaso de agua 20 minutos antes de cada comida para desintoxicar les recomiendo tomar un vaso de agua al momento de levantarse y otro vaso dos horas antes de acostarse y no tienen que comer nada después de tomar el agua si estás tratando de bajar de peso te recomiendo que hagas esta agua y la tomes por dos semanas de corrido luego te tomas un descanso de unos dos días y luego empieza de nuevo hasta que hayan logrado tu peso ideal y si simplemente quieres mantenerte un balance limpiar tu cuerpo y mantenerte hidratada puedes hacer esta agua una vez a la semana te tomas un vaso de agua al día y la puedes hacer cada semana o cada dos semanas y bueno espero que les haya servido de ayuda este vídeo muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima chao chao